bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack en esta ocasión vamos a ver a raikou y cuáles serían su naturaleza su habilidad y los ataques para tener un raikou competitivo en mi opinión en siempre en mi opinión aviso para ello vamos a raikou aquí lo tenemos vamos a ver sus características y como vemos destaca en defensa especial ataque especial y velocidad una la naturaleza ideal para raikou vale sería la tímida la miedo la timid la miedosa que nos va a bajar el ataque vale no lo queremos para nada el ataque de raikou y no subiría su velocidad vale que eso sí lo queremos como veis yo no tengo la naturaleza ideal tengo la nada que me está dando ataque que no lo quiero y me está bajando el ataque especial pero recordar que siempre podemos o capturar otro raikou con contratos o podemos resetear sus valores donde reseteamos los valores de raikou pues tenemos que esperar vale y nos puede salir aquí vale en reset en la parte aquí cuando nos salga raikou podremos resetear sus valores igual que ahora por ejemplo podríamos resetear los valores de arcanic nos harían falta los requisitos que tenemos en la izquierda para resetear los valores de un pokémon y nos cambiaría los valores de la naturaleza vale la naturaleza sería al azar si no nos interesará la naturaleza esperar y esperaríamos a una próxima oportunidad de reseteo o bien con los contratos en la zona safari si tuviéramos contratos para raikou intentar capturar otros a ver si nos cambian la naturaleza eso por si como nos pasa como a mí la naturaleza no es la idea otra cosa la habilidad para raikou pues la habilidad para raikou yo recomiendo presure vale es la mejor habilidad que puede tener raikou de las dos de las dos presures es la más interesante vale es la que más nos va a ayudar después como digo la naturaleza que sea la timid o miedosa nos aparecerá como timid ya que el juego está en inglés y repito lo que nos va a hacer es bajarnos el ataque y subirnos la velocidad vale que está bastante bien luego en cuestión de los movimientos pues serían rayos vale vale voltio cambio paranormal y bola sombra si nos vamos a los movimientos que puede aprender aquí tenemos Trueno, ataque rápido, impact trueno, mordisco y LIR que baja la defensa, ¿vale? Que no me acuerdo cuál es en español Pero si nos vamos a las MT que puedes aprender Aquí vamos a tener todas las que necesitamos, ¿de acuerdo? Vamos a tener el rayo Que es Thunderbolt, ¿vale? Tiene que estar por aquí en algún lado Vamos a tener el voltio cambio Aquí está Thunderbolt que sería el rayo Para enseñársela Después tendríamos el voltio cambio A ver si lo encontramos Voltio cambio, voltio cambio ¿Dónde estaría voltio cambio? Ah, mira, aquí está Paranormal que es Extrasensory Extrasensory es otro ataque de los que os estoy recomendando Recomendando, perdón Bola sombra, Shadon Ball El otro ataque que estoy recomendando Y aquí está Voltio cambio, ¿vale? Estos son los cuatro movimientos que yo recomendaría Voltio cambio Poder de un 120% Acierto del 100% Bola sombra Que es Shadon Ball 80% 100% Extrasensorial 80% 100% Y Como está aquí más arriba Thunderbolt 90% ¿Vale? Que es rayo Y un 100% de acierto Estos serían los ataques Recomendados para Raikou Luego En cuanto al objeto Que le podemos poner aquí Pues este no Porque es para Especial para Pikachu y Raichu Pero si uno Que nos de ataque especial ¿Vale? Que lo hay O que Bueno Ataque especial no Uno Que nos suba el ataque De tipo trueno O Bien Un objeto Que nos de Velocidad ¿Vale? Bueno El tipo trueno En realidad El tipo eléctrico ¿Vale? Que estoy Un poco dormido El objeto aquí Ideal Sería Uno que nos suba El poder eléctrico ¿Vale? O Uno Que si lo hay Que nos de velocidad O que nos permita Atacar muchas veces Primero Como una garra Rápida Repito Los ataques Serían Rayo Que Todos son Por mt ¿Vale? Rayo Que es un 90% Y un 100% De acierto El voltio Cambio Un 120% De daño Y un 100% De acierto El paranormal Un 80% Y un 100% De acierto Y la bola Sombra Un 80% Un 100% De acierto La naturaleza La tímid O miedosa En español Que lo que nos va a hacer Es quitarnos ataques Que no queremos Para nada Esa naturaleza Y nos va a dar Velocidad Que va a ser Lo más interesante Para Rayo Para hacerlo Que ataque Primero Y en cuanto A la habilidad Recomiendo Presure ¿Vale? Y este sería Un Rayo En mi opinión El más competitivo Que podemos encontrar Sería El más competitivo De todos los Rayo Que podemos encontrar De acuerdo Ese es mi consejo Para Rayo ¿Vale? Ya os digo La naturaleza La tímid O miedosa Sería La ideal Y los ataques Lo que os digo Rayo Voltio Cambio Paranormal Y bola Sombra Y la habilidad Presure Es la más interesante De las dos Bien Pues hasta aquí El vídeo de hoy De Hey Monster Monster Pack Nos vemos en el próximo vídeo ¡Vale! ¡Vale!